Se me disparó estas cosas de Julio Verne, de Viaja al Centro de la Tierra, de La Tierra a la Luna. Y entonces empecé a imaginar por qué viajarían estos tipos a la Luna. Y entonces pensé en el futuro, pensé que iban a buscar agua, que es algo que yo no sabía, ahora me enteré, a raíz de este espectáculo. Dice que uno se pone algo en la cabeza y empezás a leer, a investigar y se metió. Sí, empecé a ver lo de la llegada del Hombre a la Luna y todas las teorías de que fue falso, de que fue una filmación de Stanley Kubrick. Y los errores que habría. Y después, por ejemplo, bueno, que en el 2009 Estados Unidos envió un misil a la Luna que hizo detonar del lado oscuro. Del lado oscuro, la luna de Pinto. Sí, para buscar agua. O sea, levantó una cantidad de... No era para matarlo a Roger Water para que no meta más conciertos en Rivas. No, no, porque por ahí dice cómo es. Y bueno, y así fue que mandaron esto para averiguar. Y o sea que ya hay una movida concreta, real, hechos de buscar agua. Bueno, y así fue que arranqué con esta idea. Y es toda una historia donde nos vamos metiendo adentro de la luna, donde nos vamos encontrando con personajes. Ustedes van a actuar, van a hacer... Hay acción. Hay, muy a pesar de mis músicos... Van a actuar todos como el músico, ¿no? Muy gracioso. Vos querés dedicarme a la pasión. Vos querés dedicarme a la pasión. En realidad... Vamos a blanquear acá, eh. Sí. No me llamó nadie, ¿viste? Entonces ningún director te dice que lo voy a hacer yo. Ya que no me llama nadie. No, lo mío. Pero vos querés... ¿Sabés lo que está buscando él? Yo ahora lo veo. Yo acá lo pesco todo. Porque estoy un poco más alto en esta silla. Él quiere... Porque va mucha gente al luna. A verlo a Ciro. Y entre todos esos que van, hay productos de esto. Él quiere trabajar el año que viene en una tira. No, no, no. Desmentímelo. Desmentímelo. Se hace su propia tira en el racical. Se hace su propia tira en el racical. No, no es cierto. No, no. Ay, Dios. Los quieren todos. Tienen la sartén por el mango y el mango quieren también. Eso es muy de la gente que tiene doble nombre. Sí. La gente que tiene doble nombre siempre quiere más. No, y fue una... Realmente es muy gracioso. Y el que... Con los chicos que... Que no. Escúchame, ¿lo hicieron todos ustedes o pediste alguna ayuda externa? Hay cosas que salen muy graciosas y eso mismo yo lo uso para parte... O sea, hay muy poco texto, en realidad. Hay poco texto. Pero hay situaciones muy graciosas que se generan a partir de las confusiones y todo eso. La electropotencia. Exacto. Y va... Bueno, va... Va... Transitando la historia. Llegamos al centro de la luna. Pero tocan una canción de vez en cuando. Tocamos... Tocamos... No van a cantar. En este... Va a ser un recetario y no cantan. En este concierto no... Más o menos la primera hora es toda actuación. Claro. Y después cantan un par de temas. Exacto. Se les pegó el vicio, viste. Les gustó a todos. Iba saliendo bien y empezamos a improvisar y... No, no. La idea es justamente hacer un show de rock. Son 26, 27 temas. Pero contando una historia. Unidos y lados, digamos, por toda esta historia. Y tienen que... Cada uno se tiene que estudiar su letra y un peón a seguir, digamos. Es poco, pero también hay, por ejemplo... Hay una estética bastante de onda Capitán Escarlata. Sí. Súper caro. Hay vestuario, digamos. Hay vestuario. Ah, se fueron al carajo, digamos. Al re carajo. Literalmente. Al re carajo. Salimos de Palomar y llegamos en cohete. Sí. No. Qué liso. Llegamos en un módulo lunar. Viste, vieja, eso es darse los gustos ahora que viene la fiesta. Exactamente. Al re carajo nos fuimos. Y además, todo en tres meses. Entonces, toda una cantidad de gente laburando como locos... Están todos puteados. Que vamos a llegar con mucha... Están todos reputeados. No, no, están copados. ¿Qué puteados? A vos no te lo dicen porque vos sos tío. No, vos sos jefe. Ya. Pero pregúntá, pregúntá un poco más abajo. Ahora vamos a indagar. Vamos a hacer una encuesta con toda la gente que está trabajando. Él no se va a enterarlo. Vamos a ver, le vamos a... Y vamos a ver realmente qué están diciendo de Andrés y de este espectáculo de la luna y toda esta cosa que se le ocurre. Este mensaje es para Ciro. Quería que nos manden un saludo para todas las chicas de juveniles de Olivos que estamos escuchando en la radio. Lo amamos. Es un grosso éxito. Ciro, querido. ¿Cómo estás, loco? Bueno, te mando un gran saludo. Acá en San Rafael Mendoza. Y bueno, un abrazo a Nano y a Maju. Me cago la risa todos los días. Bueno, y un gustazo que esté con ellos hoy. Así que bueno, loco. Lo mejor, loco. Y la verdad que te sigo a todo donde puedo hoy. Y la verdad que es un capo, loco. Un abrazo. Un capo. Un capo. Juveniles de Olivos también, si quieren un mensaje a las chicas. Escuchame una cosa. Estamos regalando un... Un saludo, perdón, para las chicas de Olivos y muchachos de San Rafael. Gracias, muy bien. Ahí tiene directamente, ¿eh? Estamos entregando como un delivery exactamente lo que se está pidiendo. Lo pedís, lo tenés. Escuchame un algo. Estamos entregando unas entradas. Estamos regalando. La 100 que está cumpliendo 25 años, ¿viste? Y estamos de fiesta todo el año del carnaval. Una entrada muy especial, porque la entrada que va de regalo va con el disco autografiado. Tenés que firmarlo. ¿Sabías que tenés que firmar un disco? No, no sabía. Bueno, ahora lo sabés. Bueno, aquí lo firmamos. ¿Sabés lo que es un Meet & Greet? No. Un Meet & Greet es un... Encuéntrate y... Y come. Un cara a cara con unos ganadores. ¿Meet & qué? No sé, no importa. Meet & Greet. Se vende como Meet & Greet. Grit. Grita. Encuéntrate y grita. Es como la licenciada tips. Después viene... Y la gente te grita adelante. Es fuerte el principio. Después te acostumbras. Ahora, tenés que darle la mano y sacarte una foto, no sé bien cómo es, con unas personas que son los ganadores. Ahora, ¿esto va a suceder antes o después del concierto? Porque por la indumentaria, digo, ¿no? No, no, no. Nosotros venimos y nos vamos en cohete, así que no creo que pueda ser. ¡Qué difícil! Será en la mitad del show. ¿En la mitad del show? Sí, sí, porque... No, pero la gente tiene que ir vestida de astronauta, ¿no? Y si va a la luna, sí. Sí va. ¿Y si va a la luna? ¿Algún tipo de análisis, tipo de sangre, orina? De orina. De orina. Pueden llevar como Händler, que lleva y le hacen el doble análisis y en el mismo lugar te abren el fraco. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué no tiene que...? Esto es muy importante. Licenciada, tips. Anote para sus tips. El amigo que gana la entrada y va al meet and greet. ¿Qué no tiene que hacer que a vos no te gusta? O sea, si ya le ponemos en que no te... ¿Qué es lo que no se te debe hacer en tu presencia? Y, por ejemplo, si tiene mucho olor a chivo... Sí, que se vaya. No, el momento de sacarse la foto, que no venga y me pase el brazo... Sí, no, porque... Y me ponga... Que es algo que me viene ocurriendo ahora que viene el verano. Sí. Por eso yo trato de abrazar rápido. Claro, ganar. Ganar. Le gana la posición. Licenciado, sacamos una foto. Claro. Y te levanta el brazo. Y capaz que mire dos metros encima y viene así una cosa... Ahí... Ra, que patina. Ahí tenés que aplicar la sabiduría gaucha. ¿Qué dice? No le mezquiné nariz, así se acaba pronto. Escuchame. Es así, ¿eh? Es así, sí. Ahora entiendo por qué. No sea agarrero, como decía... Maradona, ¿por qué no se deja tocar el hombro? ¿Por qué? Porque le molesta que le apoyen el chivo ahí. No me toques. No me toques. ¿Sos de reacción? ¿Sos de... En el momento saca... ¿Por qué me agarras? Sacá la mano. En un ratito vamos a regalar esta entrada. Ya te estamos explicando. Está muy enojado. No, no. Y en instantes... La licenciada Tips... Hola, licenciada Tips. Me da temor acercarme a Ciro. A Ciro. En instantes con más tips para ir al concierto de los piojos en el Luna Park. 99.9. Y vos. Gracias. Hola, Ciro. Soy Gisela de Valentina Encina. Y solo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarte y decirte que sos lo más grosso que tengo en la vida. Gracias por tanta música buena. Nos vemos en el Luna. Siempre te voy a seguir. Te amo. Bueno, ahí están llamando, ¿eh? Con amores. Y van al Luna. Mujeres... Mujeres que aman demasiado. Mujeres que aman demasiado al ídolo musical. Sí. Podrías llamar, Ciro. Hola, Ciro. Bueno, habla Fer de Liniers. Nada, quería como siempre felicitarte por el gran poeta y músico que sos. Sabés lo que vamos a estar ahí el 16, 17, 18. Y con las mejores vibras para que salga este viaje al centro de la Luna como vos lo soñaste y como lo soñaron todos los persas. Los persas. Muchísimas gracias. Escuchame una cosa. No se le arrimen con el sobaco. Eso ya está aclarado. Chicos, chicos, nos equivocamos de profesión. ¿Por qué? Yo quise ser futbolista para ganar minas. A mí no me importaba ser... Pero no está... Estaba de moda ya que el futbolista ganaba minas en la época tuya. Preguntale al bambino. Yo quise ser futbolista para ello. Bueno, justo entramos en detalle. No me dio el piné. El piné. Entonces después quise ser cantante. Es cierto que quisiste ser granadero y te mediste a ver si te daba el piné. Y no me daba tampoco. Tampoco. No llegó ni a granadero. Es un fracaso. No pude entrar a Colimba. Tenía escoliosis. No. Bueno, escuchen una cosa. Hay que ser cantante. En este momento... Ah, siete cantantes. ¿Cuál es? Te llevan y te avisen de astronauta y te vas ahí en la nave espacial con los piojos. Ah, no son los piojos. Con los piojos me salió. Mirá, igual. Es un fallido. Y bueno. Es un fallido. Quiero ser persa. Ser persa. Ahora son persas. No son más piojos. Son persas. Los persas son los de Irane. Ojo al piojo, güey. Entonces, vos pensás las cosas antes de ser nacido porque persas, la nave espacial. Yo creo que... Recién estábamos hablando de la sombra que se cierne sobre los pobres iraníes. Sí. La verdad que tenés a Estados Unidos diciendo que sos parte del eje del mal. Sí, sí. Y no, dicen vos a los gringos. Cuando te eligen los gringos como el mal, perdiste. No, cagaste. Es como cuando el líder de tu escuela te elige como el punto, ¿me entendés? Estos pasan y te pegan en la nuca. Bueno, eso grave. Y es así. El que no está con ellos... Está en contra. Siempre saquemos al pueblo, que el pueblo en general es muy bueno. Y puede ser un gobernante. Además, depende de los momentos culturales de los pueblos. A veces son utilizados y a veces saben muy bien lo que están haciendo. Ambas dos cosas. Tampoco pequeños de ingenuo. A veces son llevados, digamos, por las cuestiones políticas. Y otras veces saben perfectamente lo que hacen y deciden perfectamente. Y a veces meten la gamba. Pero así es el ser humano, o sea... Yo no voté a Menem, pero... Ni bueno ni malo, o sea, todo lo contrario, como decía. No me acuses, ¿eh? No vuelvas a los 80. Si vos estás de la rúa, te lo tengo que reconocer. No, sí, tiene razón, los 90. 90. En este momento, el primero que se comunica, el 51670100, llama y se lleva. El disco autografiado de Ciro. La entrada al concierto y el meet and greet, pero con un desodorante. Sí. Porque ya lo estamos incluyendo por las dudas que esta persona ganadora, no digo que no le guste o tenga la costumbre de la higiene diaria, sino que por ahí viene de lejos. Mucho colectivo, mucho cambio de unidad y llega, digamos, medio pesado al concierto. Viene viajando apretado, que por lo general cuando viaja apretado, viaja con los brazos pegados, y eso es lo que hace la transpiración. Porque si venís parado así, agarrado el cambio... Pará, pará, Charlie Canty, con razón, quiero ser negro y con mucho olor. Basta, banquémonos, chivo. Es parte de uno. ¿Voy decir así? Sí, dame un abrazo. No, no, no. ¿Qué sentí? ¿Qué sentí? No me bañé, ¿eh? Pero... De Dubái sin bañar. De Dubái. Sí. Dame un beso, mira. Sergio, cómo es fuerte. Uy, escuchen. La señal está indicando las 12, 16 minutos, la hora oficial en todo el país, Anke. Anke en Clorinda, en Formosa, en Chaco, en Tandil, en Corrientes, en Neuquén, toda gente que le está mandando saludos. Y ahora vamos a invitar a Ciro a descubrir las revistas, es la sección de María Eugenia, donde nos cuenta cosas muy divertidas. La verdad no. Muy picantes y muy entretienes. Ya quiero que sea viernes. La verdad, hoy es viércoles. Correcto. Hoy es viércoles. La verdad que no hay mucho para contarte. Está gente, personajes del año, muchas gracias. Pará, ¿hay declaraciones en culo? Hay una declaración en culo. Empecemos por ahí. Por favor, maestro de la música. A mover el culo. A mover el culo. Ahí va. A mover. Correcto. ¿Qué dice ese culo? Es un culo, en realidad, que no habla directamente. Mira, decote. A ver, ¿podemos ver cómo habla el culo? Hay un... Es un culo... Es un culo... No, no, no. ¿Esconedor? No. Bueno, che, vos me pediste un culo, yo te doy un culo. Y dice. Y dice. Pero ese culo podría haber estado hablando cualquier micrófono. El Macri que se anima al Colales. No. No tenemos declaración en culo. Hay que meterse con él. Tenemos a Nicolás Palacio, en Punta del Este. ¿A dónde? Que dice, criado por Franco Macri durante años. Es hijo de una expareja. Bueno, ni siquiera es Macri. ¿Qué es? No es una declaración en culo total y ni siquiera es Macri. No, saca, cambia de nota. Vamos a otro lado. Pero Tomás Sol en culo en Punta del Este. No, no me interesa. No me interesa. Mucho amor en la revista, todas parejas nuevas. La pareja de René de Calle 13, la pareja de Sol Fandinho, la pareja de Luis Fernández, la pareja de todo, 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 todo pareja. Así que estamos esperando que la gente se separe este verano para tener alguna noticia. El Primo de la Negra es camionero. Porque noticias de amor no son noticias. No son noticias. El amor no es noticias. El amor no es noticias. Y dice, me exité cuando tuve que besar a Gabriel Corrado. Correcto. Ah, para, para, para. ¿Quién? Para, 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 para. Me exité cuando... Tuve que besar a Gabriel Corrado. ¿Quién lo dijo? Lo de ese Cayetina. Cayetina, la hermana de Cayetano. Cayetina, panelista de RCM. No, es que hay que escuchar otras radios también. Lalo, tenés que salir más. Tenés que salir un poco más, Lalo, porque no te puedo explicar. Ahora soy un soberbio. No, tenés que escuchar a la competencia, a otra cosa. ¿A qué hora? Bueno, no sé. Vos porque a esta hora. Vos sos el único que puede escuchar a esta hora. Claro. Yo soy distinto. Soy el distinto de este brujo. No podemos escuchar. Bueno, no sé. Dejate grabando. Fijate. Ahora me tienen que dejar grabando. Por favor, a la producción me graban a Cayetano que lo tengo que escuchar mañana. Claro. Así ya sabes quién es Cayetina. Cayetano es Fierita, ¿no? No, no. No, Fierita no. Fierita es Fierita, Lalo. Cayetano es... Es como que te digan, che, Lalo, Mirkele, voy y flore. No, voy y flore y voy y flore. ¿Vos lo conocías a Cayetano? No. Ven. Uy, Ciro. Andrés Ciro Martínez. Pero pará, pará. Pará, hay una diferencia. Y los persas. Andrés Ciro. De una par, todo el ovni, viene la luna y clava la bandera. Y vos me estás diciendo... ¿Quién es, Cayetano? Pero no te enojas, no te chivé. Mirá cómo estoy, mirá, mirá cómo estoy. No me hagas montoncito. Mirá cómo estoy, mirá. Mirá, a Ciro lo saca, lo saca que le apoyen el chivo y me saca que me hagas montoncito. Así que no me hagas montoncito. Bajame la mano. Es como que vos me dijeras... Dice, chico, ¿sabes qué? Me tiene las pelotas llenas, te digo la verdad. Yo vine acá, pongo guita para que me contraten. Pido un espacio. Tengo mi programa de cable propio mío solo. Un escritorio, un potus, un helecho y un floreo. El helecho está medio seco. Y una virome. Y una virome. Pongo acá guita para que me contraten. Bueno, mi sección, a lo composo, mis ahorros, qué sé yo. Y este tipo, que no sé quién es, ¿me entendés? Que se cree el creador del PM, ponele. Es Cayetano. Me interrumpe todo el tiempo, que no sabe quién puta es Cayetano. La verdad, yo así no voy a poder seguir trabajando. Mostrame una foto de Cayetano. Mirá. Trabajé en Telefe. Es barbudo. No, en serio. Me acaba de hacer un gesto muy frío. No, preocupé con mucho respeto. Yo siempre desde el lado del respeto. Con amor. Eso sí te lo tomo. Cuando tenés razón, tenés razón. Y está. El increíble romance de Graciela Borges y Cecilio Flematti. De pie. De pie. De pie. De pie. De pie. Qué hermosa. Espera, espera. Con Flematti. Flematti estaba con... No está más. ¿Dónde está Flematti? Acá. De mi compañera. ¿Quién es Flematti? Es el ex de Coso. De Devolta. De Devolta. Ah. ¡De Flematti! Pobre, las cargadas que me recibieron. Si me la escupió. Cayetano. Que a ver que lo devolvo. No tengo a Cayetano, Lalo, yo acá. La tengo a Cayetina, que es la hermana, pero no lo tengo a Cayetano. No, me dicen que es RGN. Sí. Bueno, Cayetina es una de las panelistas de Mariana. Caínita a Maju. No, che. Es una chica... ¿Por qué se imitan todos? Muy bonita. Yo soy inimitable. No, en un momento voy a googlear. Disculpa, Andrés. Escuché una cosa. Esto es así. Está muy complicado. Graciela Borges está de novia. Sí. Tiene una... No está de novia, en realidad. Tiene un afer. Sí. Con un hombre al que le lleva 32 años. Chicos, no... ¿Saliste con una muy grande? Flematti. Lalo, ¿saliste con una mujer más grande que vos? Sí, mucho más grande. No hay, chico. Marta Ford. ¿Saliste con Marta Ford? ¿Saliste alguna vez en tu vida con una mujer bastante más grande que vos? No. No. ¿Cuánto es bastante? ¿Cuánto es bastante? Mucho más chica. Salir, salir, no. No, tampoco. Yo tenía 17 y la piba 24. No, no, no. ¿Qué sé yo? No, bueno. A los 17, 24, 7 años de 17 casi. Es un montón. Hoy ya... Hoy para mí se hago como una de 48 en jovata. Yo tengo 45. Buah, claro. Ah, claro. Jovata, qué risa, ¿no? No, no, no. Estoy preocupado. Qué risa, doña Luisa. Estoy preocupado. ¿Qué es mucho más grande? ¿20 años? 50. Un 25%. ¿De mi edad? Sí. ¿Vos, por ejemplo? ¿10 años más que vos? Yo tengo 40. Bata, se echa mierda. Alguien más grande que vos sería alguien mayor de 50, 50 y pico. ¿No tenés 55? Alguien más chico que vos sería de 3 años menos. Sí, el padre de mi hijo me estoy comiendo una criatura, sí. No, es criatura, es más chico. Es más chico. Si ustedes dicen que 3 años... Y uno de 50, bueno, ¿querés salir conmigo, Lalo? ¿Cuánto tiene con usted? ¿Cuándo salimos? ¿Y hoy qué tenés que hacer? Nada. Lalo no tiene mujer. Listo, yo tampoco. Lalo no tiene mujer. ¿Cuánto tiene tu mujer? ¿Eh? ¿Cuánto tiene? ¿En qué sentido? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué tengo que cantar cargando la edad? ¿Cuánto tiene la rubia? ¿Cuánto tiene la rubia? ¡Qué joven! ¿Eh? ¿De Panamines? ¡Qué joven! Yo hace 3 meses que... No tenés nada, para mí no te sobra ningún rebote, yo soy un buen 9, ¿eh? Te estoy hablando antes. Porque yo nunca gané de una. Centro Howard. Siempre me acomodé con Tevez, con Román, con Diego. Siempre me acomodo, soy un rebotero. Un buen 9. Ahora me voy a acomodar acá. La llaman toda nena. Alguna me alegra de último entrado. Pero eso, porque eso es el fan, es la parte del artista, siempre pasa, no es algo trascendental. Lo bueno no gano nunca, yo como de segunda. Yo soy los que revuelven. Sí. Yo agarra. Como las ratas. Agarra lo que hay. Agarra lo que hay. Ciro, ¿quién escribe el guión de Luna? Me gusta como Mirta, porque justo estabas tomando agua. Ahí te trajeron de nuevo la realidad. ¿Todo vos? ¿No recibiste ninguna ayuda de ningún amigo? ¿No hay un urtisberea metido ahí? No, no. ¿Por qué parecía de pronto que había una lucro? No, amenazó que iba a ser un... Que iba a trabajar. Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. No, ayer vino Seba Weinreich. Sí. Y le mostré el texto, algunas dudas que tenía, y me aportó su talento. Me dijo un par de cosas que me vinieron muy bien. Y la desechaste, obviamente. No, no, no. Me vino bien. Me vino muy bien. Lalo no sabe quién es Seba Weinreich. No, sí. Me sabe quién es. Perdona que te diga, pues, no conoce a nadie. Y escribí, sos de los tipos que están en la cama, ponele, y tienen el cuadernito al lado y van macheteándose. Uy, me tengo que acordar de llegar esto, me tengo que... Cuando estés haciendo una cosa así, sí. Si no, no. Pero con esto estaba pensado. Ahora ya es como que ya dije, va. Ya está. Porque lo que no lo terminé de cambiar. No, 25 versiones. Por supuesto, la primera, larguísima. Y después fui sacando, sacando, sacando. Y quedamos... Puliendo. Puliendo, exactamente. Va a haber gente externa. Y probando, probando. ¿Gente externa al mercado persa? Va a haber gente invitada, sí. Va a haber unos cuantos músicos que en realidad no son músicos. Van a ser personajes que eventualmente iremos encontrando. No lo cuentes que lo quiero ver. En la luna. No anticipes más nada. Quiero ir a verlo. No. Escuchame. ¿Te levantaste una madrugada y quería una canción? Esas locuras de músicos que... Sí, y no hayas despertado. Bueno, justamente el tema de este disco, Vas a Bailar. Había ido a ver una... Qué lindo. Sí. Fui a ver una... Fui a una reunión de padres en la escuela, con la expectativa por el piso, digamos. Acabas. Y me encontré con un discurso de una mujer que se llama... Bueno, después... Después va a aparecer Sacramol. Sacramol. Tiene un apellido bastante extraño, doble y largo. Aparece, yo creo, en el disco hay un comentario. Esta mujer hace como conferencias, muy interesantes, socióloga. Ajá. Y unas conferencias impresionantes. Impresionantes. Estuvo hablando, yo creo que dos horas y media, tres... ¿De qué habla? Y te lo morfaba. Nadie se movía. Y habla de la juventud, de los chicos... De los chicos, el crecimiento. De la sociedad, de cómo funciona los medios de comunicación. Esta cosa que los chicos llegan al jardín, entran al jardín y saben escribir su nombre con el teclado de la computadora y no lo saben escribir con un lápiz. Es de locura. Este, cómo los chicos, antes de que vos, por ejemplo, instales un programa, los pibes ya lo instalaron. O sea, mientras vos estás leyendo las instrucciones, los paso uno, paso dos, ya probaron esto, probaron otro punto y ya lo están instalando. Chicos de seis años, cinco años. Y bueno, habla de todas estas cosas, de los piercing, los tatuajes, todo, todo, una cantidad de... Y es impresionante la calidad que tiene. Joséfina Semillán. Joséfina Semillán se llama y tiene un segundo apellido que no me acuerdo. Bueno, fui a esa conferencia. Y a la noche, bueno, me acosté, qué sé yo, y tres y pico de la mañana... ¡Massachusetts! ¡Pum! Ahí quedaste y hice todo una... Tenía alguna idea del tema, pero una cantidad de conceptos... Dar, 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 Téfera. Tiene un problema con los apellidos. Tengo problema con los apellidos. No, y ahí fue que... Te salió la canción. Sí, me salió la canción pensando en toda esta cosa de... Porque siempre fue un poco igual la humanidad. O sea, había un texto que... Dar tiguelongue. Dar tiguelongue. No, como a acordarte de eso. Bueno, en YouTube hay algunos videos cortos y realmente es emocionante cómo habla esta mujer y las cosas que dice. ¿Y me cae al escenario? Y yo ya lo pensé, sí. Sí. ¿Qué hable? No en esta oportunidad, pero una, lo que pasa es que la energía con que la gente va también a un show, no sé si está dispuesta a escuchar a alguien hablando. Puede ser en una cosa previa. La podés meter en un video, en un pedacito de charla. Claro, como que es el Capitán Escarlanta. No, es muy bueno. No, la mina, la verdad que es muy buena. Y ahí salió esa canción, después de eso. Y ahí salió, por ejemplo. Me desperté y pico. Bien. El artista es así. Y cuando le surge, le surge. Tengo, ya llamó, ya estamos, te regalamos en un ratito, ¿eh? Te quedas un ratito más, sí. Estamos con Andrés Ciro Martínez preparando el viaje al centro de la luna. O de luna, como quieras. En este momento estamos entregando el premio, ¿no es cierto? Que es el, en realidad, de todo lo importante del disco autografiado, el meet and greet. Y el gozo, lo más importante es el desodorante. Hola, ¿quién está en línea? Hola, Lalo. Sí, ¿quién sos? Fernanda. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás, querida? Bien, feliz. Bueno, acá está Andrés Ciro Martínez. Que, nada, lo vas a conocer ahora. No sé si ya lo conoces personalmente. Sí, pero nunca está mal otra oportunidad. Ah, bueno, perfecto. Hola, Andrés, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿cómo es tu nombre? Fernanda. Pero nos conocemos largamente, ¿no? No, pero largamente no, pero ahora puede ser largamente. Un palalapa, ¿eh? Están ofreciendo, yo no sé. Chicos, estamos de más. Por ahí el hombre ya están los suyos. Yo no aventuraría, no digo, ¿no? Pero bueno, cada uno es cada uno y cacual es cacual. Yo ahora me voy a correr o me voy a dar un par de vueltas manzana, así junto, bien chivo, y cuando viene, ¡zah! Claro, le haces un igual. En verdad eso es lo que a mí me gusta. No me gusta cuando me lo hacen. Un igual a igual. Bueno, cariño, sos la ganadora. Tenés el disco, tenés la entrada, tenés el encuentro. Buenísimo. Y nada, y el desodorante que espero que te llegue también. Por favor. Tienes el mit and green. No, las mujeres son más bajitas. Entonces no, con las mujeres eso no ocurre. A las mujeres sos vos el que le pasaste. No, él es muy alto también. No tanto, pero los muchachos son en general el tema, que son altos, que vienen y te agarran y se tratan. Y aparte el tipo, abraza más fuerte, lámina es más timidona, apenas te apoya la mano acá atrás, pero el tipo agarra. Sí, sí, te agarra no. Pero la imagen esa, que te agarra de acá, del cogote y de atrás, de acá. El que te agarra del cuellito es un canchero. Tremendo. Ese es el cancherito, ¿viste? Tiene espíritu de... Tiene espíritu de papá y te agarra del cuello. Y tiene espíritu de milico también, ¿eh? Menor bien de quién le va. Milico o que te domina. Te domina. Y después habla de vos como si te conocieras toda la vida. No, sí estuve con Ciro. Ah, no está nada, no está cualquier. Ok, cariño, nos vemos en el luna. Te mando un beso. Dale, Lalo, muchas gracias. Hasta luego. Un beso, Andrés. Y Andrés también, que gracias a que se vino hoy hasta acá, que tiene que seguir. Ahora tiene que ir a medirse los trajes. Claro. Y después tienen que ir a probar, están yendo en el oeste, están haciendo la nave. Hacer todo esto de... En la base Palomar. En el taller de Palomar, ¿no? En la base Palomar. Los ingenieros. ¿Ya volaron alguna vez? Un par de vueltas, ¿sí? No, la primera... Todo acaba... Todo va a ser... Todo el mismo día. ...y desvíe. Mucho nervio, Andrés. Justamente salimos de la base Palomar. Bueno, su primer vuelo inicial y tiene que calcular justo para entrar en el escenario. Y está todo previsto, más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Andresito, gracias, querido, por la visita, por la onda y por el regalito para la gente. Por favor. Y bueno, vamos a... Buen viaje, te podemos desear. Buen viaje. Yo creo que va a ser un show distinto y con momentos emocionantes. Yo creo que hay imágenes que van a quedar en la retina. A eso es a lo que apuntamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Y a todos ustedes sepan que seguimos regalando. Estamos de cumpleaños y todo el año es carnaval. Lalo Poricho. Lalo Poricho.